lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 4 de agosto libro de isaías capítulo 7 aconteció en los días de acas hijo de jotam hijo de usías rey de judá que recién rey de siria y peca hijo de remalías rey de israel subieron contra jerusalén para combatirla pero no la pudieron tomar y vino la nueva a la casa de david diciendo siria se ha confederado con efraín y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo como se estremecen los árboles del monte a causa del viento entonces dijo jehová a isaías sal ahora al encuentro de acas tú y sear hasub tu hijo al extremo del acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del lavador y dile guarda y repósate no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de resín y de siria y del hijo de remalías ha acordado maligno consejo contra ti el sirio con efraín y con el hijo de remalías diciendo vamos contra judá y aterroricemosla y repartamos la entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de tabel por tanto jehová el señor dice así no subsistirá ni será porque la cabeza de siria es damasco y la cabeza de damasco resín y dentro de 65 años efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo y la cabeza de efraín es samaria y la cabeza de samaria el hijo de remalías si vosotros no creyeréis de cierto no permaneceréis habló también jehová a cas diciendo pide para ti señal de jehová tu dios demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto y respondió a cas no pediré y no tentaré a jehová dijo entonces y saías oída ahora casa de david os es poco el ser molestos a hombres sino que también lo seáis a mi dios por tanto el señor mismo os dará señal he aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre emmanuel comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada jehová hará venir sobre ti sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre días cuales nunca vinieron desde el día que efraín se apartó de judá esto es al rey de asiria y acontecerá que aquel día silbará jehová a la mosca que está en el fin de los ríos de egipto y a la abeja que está en la tierra de asiria y vendrán y acamparán todos en los valles desiertos y en las cavernas de las piedras y en todos los zarzales y en todas las matas en aquel día el señor raerá con navaja alquilada con los que habitan al otro lado del río esto es con el rey de asiria cabeza y pelo de los pies y aún la barba también quitará acontecerá en aquel tiempo que criará un hombre una vaca y dos ovejas y a causa de la abundancia de leche que darán comen a mantequilla ciertamente mantequilla y miel comerá el que quede en medio de la tierra acontecerá también en aquel tiempo que el lugar donde había mil vides y que valían mil ciclos de plata será para espinos y cardos con saetas y arco irán allá porque toda la tierra será espinos y cardos y a todos los montes que se cavan con asada no llegarán allá por el temor de los espinos y de los cardos sino que serán para pasto de bueyes y para ser hollados de los ganados esaías capítulo 8 me dijo jehová toma una tabla grande y escriben ella con carácter elegible estocante a majeres al aljas vas y junté conmigo los testigos fieles al sacerdote urías y a sacarías hijo de jeberequías y me llegué a la profetisa la cual concibió y dio a luz un hijo y me dijo jehová ponle por nombre majeres al aljas vas porque antes que el niño sepa decir padre mío y madre mía será quitada la riqueza de damasco y los despojos de samaria delante del rey de asiria otra vez volvió jehová a hablarme diciendo por cuanto desechó este pueblo las aguas de siloé que corren mansamente y se regocijó con resín y con el hijo de remalías he aquí por tanto que el señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas esto es al rey de asiria con todo su poder el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas y pasando hasta judá inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta y extendiendo sus alas llenará la anchura de tu tierra o emmanuel reuníos pueblos y seréis quebrantados oíd todos los que sois de lejanas tierras ceñíos y seréis quebrantados disponeos y seréis quebrantados tomad consejo y será anulado proferir palabra y no será firme porque dios está con nosotros porque jehová me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo diciendo no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración ni temáis lo que ellos temen ni tengáis miedo a jehová de los ejércitos a él santificad sea el vuestro temor y él sea vuestro miedo entonces él será por santuario pero a las dos casas de israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red al morador de jerusalén y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados ata el testimonio sella la ley entre mis discípulos esperaré pues a jehová el cual escondió su rostro de la casa de jacob y en él confiaré he aquí yo y los hijos que me dio jehová somos por señales y presagios en israel de parte de jehová de los ejércitos que mora en el monte de sión y si os dijeren preguntada a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando responded no consultará el pueblo a su dios consultará a los muertos por los vivos a la ley y al testimonio si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su dios levantando el rostro en alto y mirarán a la tierra y aquí tribulación y tinieblas oscuridad y angustia y serán sumidos en las tinieblas isaías capítulo 9 más no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de sabulón y a la tierra de neftalí pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del jordán en galilea de los gentiles el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz los que moraban en tierra de sombra de muerte luz resplandeció sobre ellos multiplicaste la gente y aumentaste la alegría se alegrarán delante de ti como se alegran en la ciega como se gozan cuando reparten despojos porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de madián porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego porque un niño nos es nacido hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará a su nombre admirable consejero dios fuerte padre eterno príncipe de paz lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de david y sobre su reino disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre el celo de jehová de los ejércitos hará esto el señor envió palabra a jacob y cayó en israel y las habrá todo el pueblo efraín y los moradores de samaria que con soberbia y con altivez de corazón dicen los ladrillos cayeron pero edificaremos de cantería cortaron los cabraígos pero en su lugar pondremos cedros pero jehová levantará a los enemigos de resín contra él y juntará a sus enemigos del oriente los sirios y los filisteos del poniente y a boca llena devorarán a israel y con todo eso ha cesado su furor sino que todavía su mano está extendida pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba ni buscó a jehová de los ejércitos y jehová cortará de israel cabeza y cola rama y caña en un mismo día el anciano y venerable de rostro es la cabeza el profeta que enseña mentira es la cola porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernadores se pierden por tanto el señor no tomará contentamiento en sus jóvenes ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia porque todos son falsos y malignos y toda boca habla despropósitos ni con todo esto ha cesado su furor sino que todavía su mano está extendida porque la maldad se encendió como fuego cardos y espinos devorará y se encenderá en lo espeso del bosque y serán alzados como remolinos de humo por la ira de jehová de los ejércitos se oscureció la tierra y será el pueblo como pasto del fuego el hombre no tendrá piedad de su hermano cada uno hurtará a la mano derecha y tendrá hambre y comerá la izquierda y no se saciará cada cual comerá la carne de su brazo manasés a efraín y efraín a manasés y ambos contra judá ni con todo esto ha cesado su furor sino que todavía su mano está extendida y y y y y y y y y